...dejaré dentro el sombrero... Alberto, tú eres una gilipolle, vámonos por ahí, vamos a buscar chicas, vamos a tomar cerveza, vamos a hablar con la gente... No, no, Pablo, hagamos la canción, hagamos un éxito, aspiremos al gami... Ok, ¿por dónde? Toda la tarde, golpe a golpe, verso a verso... Y sigamos la canción, y fuimos a llevársela a Raimundo Amador que vivía muy cerca de donde habíamos ido a vida... ¡Estaba Raimundo Amador! ¡Y hombre sí! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Jejejeje! ...despendríamos esta canción por si otros querían cantarla, pero a menudo le gustaba... Y de repente dicen, pero esto no lo pudo cantar yo, hombre. ¿Y por qué no puedes cantar? ¿No te coge el tono o qué te pasa? Hombre, esta canción es una cuanida de coño, hombre. Algué, se me ha dado cuenta. Menos mal que he pasado por aquí, Andrés Calamaro. Famoso de coños que no había participado en el disco. Y dije, Andrés, 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 deja el porro, ven un momento, Andrés. Un disco donde no has colaborado. ¿Y por qué no me has hablado nada? Entendó la canción, la canción fue el éxito, yo volví a mi casa, me había pasado seis meses, pero bueno. Yo cuando salgo, salgo. ¿Qué dijo mi chica? ¿Te acuerdas de mis oídos de las orejas? Así. Y he quitado la caliente otra vez. Pues fíjate, cogiendo esa canción se la ha dado a Renún Dapador para que la cante, pero al final la va a cantar Andrés Calamaro. Y me dijo mi chica, pues me alegro mucho de que mi coño vaya de boca a boca. Y me dijo, yo lo he quitado. Muy bien, muy bien. Muy bien. Fá, vá, vá. Fá, vá. ¿Qué gustito pa' mi soledad? Entre el raíto, entre tus penas Y tú me dices, ay, que tenés como un gran Y yo todavía no he escuchado Veniendo tu cena, ay, 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 ay ¡Chao, chao, 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 chao! En el frío, pa' mi soledad Lo más grande de esta noche, que si no te diría Si saliera el sol, a mí me vería Por aquí, en el frío, en el frío, en el frío, en el frío Con el mar deserto es en el frío, en el frío, en el frío endo un sol, a él, yay, ay, 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 ay! El horizonte seguro que me caben de las terras Siguiendo a tu sensación, viendo que usen la ley ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay!